muy bien estamos justamente en la iglesia católica aquí en la ciudad de tocoa en la parroquia específicamente y estamos ya en el tiempo de adviento señores tiempo de adviento que vive la iglesia católica pero será antonio alvarado que nos va a explicar qué significa el tiempo de adviento ya en la iglesia también en decoración muy buenas muy buenas compañero todos los que escuchan también este medio verdad si como ya decía usted estamos en un tiempo de adviento advenimiento espera preparación es decir este estas cuatro semanas de diciembre para la iglesia es una parte muy importante del año litúrgico no porque la vez pasada yo explicaba con el con el último domingo de noviembre que celebrábamos aquella gran fiesta del día de cristo rey ahí culminábamos año litúrgico y hoy entramos ya un nuevo ciclo para la iglesia ya estamos en el 2020 pero año litúrgico verdad ya estamos por ejemplo ya pasamos a un nuevo ciclo ciclo para este año 2020 en el que la iglesia estará reflexionando los textos bíblicos correspondientes a este ciclo pues este tiempo es un tiempo de alegría un tiempo de de mucha emoción es como cuando una madre o en una familia está embarazada y está ya en los preparativos está en los últimos días de dar a luz pues entonces en esa familia hay mucha alegría tanto por los papás por los familiares esperando la llegada de ese ser que que vendrá a formar parte de la de la familia pues esta es la gran familia la iglesia en la que a nivel del mundo pues estamos en esa espera preparándonos para recibir pues un aniversario más de lo que es el nacimiento de nuestro señor jesucristo el que vino a dar la vida pues por cada uno de nosotros por eso la iglesia hoy se reviste en este tiempo de color morado con la color púrpura símbolo de de una preparación también en cuaresma se el templo se viste de este color de penitencia pues nosotros estamos con este color pues para preparar de esta manera la llegada de lo que es el nacimiento del niño dios que deben hacer en cada uno de los corazones de de los fieles pues que pertenecemos a esta iglesia y en todo el género humano yo creo que esto es muy bonito para nosotros como iglesia es muy importante todo este tipo de cosas porque muchas veces a uno le dicen la iglesia católica hace cosas que no lo dice la biblia pero realmente es que no hemos entendido realmente lo que los textos bíblicos nos van diciendo por ejemplo esta parte es muy bíblica y en esto se se está plasmado por ejemplo en los cinco misterios de el santo rosario que son los misterios gozosos en donde tres de ellos son bastante interesante porque es la anunciación es decir el ángel del señor le anuncia a la virgen maría que quedará en cinta que quedará esperando un bebé entonces ella es donde dice pues y lo lo repite san luca ya cuando lo plasma en en ese evangelio cuando maría responde pues dichosa pues me llamarán todos los pueblos verdad y entonces la respuesta de maría al ángel gabriel es que se haga tu voluntad verdad aquí estoy quiero ser la esclava del señor que se haga en mí según tu palabra lo que tú has dicho lo que tú dices aunque esa palabra de esclavos en el antiguo testamento era muy discriminativo pero ella sí lo dice el evangelio no la esclava del señor es decir soy la servidora del señor que se haga en mí todo lo que se tiene que hacer y luego está la visitación a su prima isabel por ejemplo después de seis meses el regreso se encuentra con josé ya josé la encuentra embarazada y dice pero qué pasó si yo no he tenido intimidad con ella pues eran esposos no eran esposos no eran esposos era estaba comprometida para casarse verdad y luego aparece después de seis meses y luego aparece en cinta y maría muy tranquila y todo y dice qué está pasando no pero en un sueño también el ángel le dice a san josé mira josé toma a maría cuídala porque la obra que ha hecho el espíritu santo no es obra de hombres pues ahí está muy clarito y creo que esa es una parte muy importante que que hay en los misterios gozosos del santo rosario y que son sacados de partes muy importantes de la biblia y luego ya nos preparamos en este tiempo para llegar a ese día de lo que es la celebración de la navidad todo mundo dice y viene la navidad viene esta alegría navidad natividad quiere decir la que hemos convertido muy comercial en la que hemos convertido pues en una cosa de comercial porque el movimiento pues de todo mundo en la locura de ir a comprar estrenos zapatos y todo lo que tiene que ver con comida o sea y muchas veces desperdiciamos la comida pero este tiempo es para prepararnos y crear conciencia de lo que yo voy a tener en mi casa que lo pueda llevar y compartirlo con aquel que no puede comprar pues o no va a tener nada o no va a tener una alegría que visitemos en este tiempo de navidad y adviento a aquellas familias que están doloridas por ejemplo por por la pérdida de un ser querido sino que acompañemos entonces a estas familias a las familias pobres a los niños que no van a tener cómo disfrutar esta fiesta de la navidad pues que acompañemos a esas familias y que compartamos de su poquito que tenemos con aquellas familias más pobres ese es el llamado de la iglesia en este tiempo de ambiente a prepararnos hacia ahí que si nosotros tenemos alguna facilidad de hacer tamalitos que una carnita pues entonces que compartamos no con el vecino que también hizo lo mismo sino llevar un poco a aquella persona que no tiene nada verdad el signo de del nacimiento de jesús fue muy pobre fue miserable nació en un chiquero verdad en medio de tanto estiércol de animal ahí entre aquel sacate podrido seco ahí nació jesús tan humilde no nació en cuna de oro verdad no nació en nada sino pudiendo nacer en una cuna de oro si hubiese querido claro pudo haber nacido ahí pues pero recuerde que él no vino para ser servir las riquezas como rey en este mundo porque él fue muy claro al final no no he venido a este mundo a ser rey de este mundo sino mi reino es de otro mundo es decir él vino a entregar su vida y a darla y a eso estamos llamados nosotros abramos el corazón permitamos que el niño dios en este año dos mil diecinueve que vamos a culminar abramos el corazón y que entre jesús en nuestros corazones hoy el portal de belén hoy el nacimiento de jesús tiene que ser en el corazón de cada uno del ser humano en el mundo cuando nosotros hayamos abierto el corazón entonces el mundo será distinto porque nosotros vamos a hacer el cambio cuando jesús esté en nuestro corazón lo que nos vemos en el próximo video